Yo pido un aplauso para ellos que han sabido decirle que sí al Señor Han sabido decirle que sí al Señor y yo quiero presentarle a uno de ellos que va a cantar una canción hermosísima Una canción que desde que salió impactó en nuestro ministerio Y la gente la canta con nosotros como si también fueran del ministerio Soni, la doña María Dolores, gracias por venir Así que le dejo con José Nicolás Perdomo y una canción bellísima ¡Cámbiame a mí, Señor! En Mateo 7.7 nos dice el Señor Pidan y se les dará, busquen y hallarán Llamen y se les abrirá la puerta Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama lo escuchará ¡Cámbiame a mí, Señor! 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 No te pido que cambies a otro ¡Cámbiame a mí, Señor! Toma, Señor, mi vida y hazlo de nuevo Quiero ser un paso nuevo Transformame, remuévame ¡Cámbiame, Señor! ¡Cámbiame, Señor! ¡Cámbiame, Señor! Porque quiero vivir solo para Ti Quiero vivir para Ti Quiero mayor libertad Yo soy tu imagen, Señor Quiero en tu espíritu andar Porque Él es grande ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué grande, mi ser en tu ser! ¡Qué grande, qué grande, mi ser en tu ser! ¡Qué grande, qué grande, mi ser en tu ser! ¡Qué grande, qué grande, mi ser en tu ser! ¡Cómo dice el cloro! ¡Qué grande, qué grande eres, Señor! ¡Qué grande, qué grande, mi ser en tu ser!